hola bienvenido o bienvenida a este vídeo quieres saber las ubicaciones de todas las flores para hacer tu raza b2 y también unos trucos secretos para conseguir las tres flores más rápido entonces quédate a ver este gran vídeo lo primero que te recomiendo es conseguir la flor roja ya que es la más difícil de encontrar ya que hay más lugares donde aparece y esos lugares son más grandes que las otras flores cuando vayas a conseguir la flor roja te recomiendo que te dejes derrotar por otro jugador o pedirle que te derrote también puedes atacar a un jugador y cuando se te active el pvp entonces reinicias personaje y el pvp se te desactivará esto debes hacerlo para evitar que cuando estés consiguiendo las flores y ya tengas algunas en tu inventario venga algún jugador y te mate y si te matan con una o varias flores entonces las perderás pero si tienes el pvp desactivado no te podrán hacer nada como puedes ver tengo el pvp desactivado y ahora si puedo buscar las flores más tranquilo pero que flor buscó primero la flor que te recomiendo buscar primero es la flor roja porque esta flor es la más difícil y si encuentras esta flor entonces será más fácil conseguir las otras dos ahora iré a poner la misión del alquimista para empezar a buscar las flores luego de hablar con el alquimista el primer lugar donde aparece la flor roja es aquí en la zona verde solo mira bien el suelo y busca por los lugares donde estoy buscando la parte donde más suele aparecer es cerca de donde se ponen las misiones de esta isla y también cerca de la roca que está al lado del alquimista si no encuentras la flor en esta zona entonces dale a esta casita para que te transporte al café o al reino rosa si apareces en esos lugares el segundo lugar donde aparece esta flor es al sitio donde voy debes buscar al lado de este puente en el medio del escalón del puente y esta casa la flor suele aparecer en uno de los dos extremos del puente solo búscala así donde la estoy buscando yo si no la encuentras en este lugar ahora buscaremos en el tercer lugar donde aparece esta flor el tercer lugar donde aparece esta flor es la mansión de swan que es la casa que está aquí arriba debes buscarla en el lugar donde están estas plantas si no la encuentras aquí vamos al cuarto y último lugar donde suele aparecer esta flor debes buscar en estas montañas redondas y si no la encuentras te recomiendo saltar a otro servidor y empezar de nuevo a buscar la flor roja porque estos son la gran mayoría de lugares donde puede aparecer esta flor y si no la encuentras entonces perderás tiempo buscándola y por eso te recomiendo ir a otro servidor como ves la pude encontrar en esta zona y ahora buscaré la flor amarilla porque este día y de día no podemos buscar la flor azul la flor amarilla se consigue en este lugar donde se ponen las misiones de nivel 775 con los piratas cisne para conseguir esta flor debes derrotar a estos npcs hasta que uno de ellos te la suelte a veces puede durar más y a veces menos para que un npc de estos te suelte la flor tengo que recordarte que no te sale ningún mensaje cuando te sueltan la flor por eso debes revisar tu inventario cada cierto tiempo para darte cuenta si algún npc te la dio si sólo tenías cuatro opciones aquí abajo y te sale este signo de más cuando derrotas un npc entonces quiere decir que ya te soltaron la flor esta es la flor amarilla y como es de día todavía no puedo buscar la flor azul pero lo que te recomiendo es ir a la isla más remota donde aparece la flor azul y esperar a que se haga de noche si en tu caso es de noche también te recomiendo ir primero a esta isla a buscar la flor azul a la isla que vamos es la isla de usop y para llegar sólo ve en la misma dirección que yo esta es la isla y sólo esperaré a que se haga de noche para buscar la flor azul esta flor sólo aparece en tres islas diferentes bueno ya se hizo de noche y lo que tienes que hacer es buscar la flor por toda esta pequeña isla hasta dentro de las casas como hago yo como es de noche es más difícil ver la flor pero como la isla es pequeña puedes hasta recogerla sin darte cuenta ya he conseguido las tres flores y voy a ir a donde el alquimista para hacer la raza v2 pero también te enseñaré las otras dos islas donde puede aparecer esta flor para llegar donde está el alquimista solo debes ir hacia adelante y moverte cerca de la roca de la izquierda y así llegarás a la zona verde después de tener las tres flores y hablar con el alquimista ya tendrás tu raza v2 la siguiente isla donde aparece la flor es la que está adelante sólo ven esta dirección y llegarás a esa isla esta es la isla de los zombies y donde puedes encontrar la flor azul es en los bordes de la isla y también la puedes encontrar en las tumbas así que debes revisar todas estas tumbas para ver si la flor está en la isla como puedes ver no tengo la misión y también la encontré en esta isla ahora sígueme porque iré al último lugar donde suele aparecer esta flor la flor azul puede aparecer en el techo de esta isla aunque es poco probable verla aquí arriba donde si es muy probable verla es adentro de esta cueva que se entra por una puerta al lado de esta isla después de entrar debes ver un pequeño agujero en el techo y debes subir por ahí porque en ese lugar es que suele aparecer mucho esta flor solo debes buscar en este pequeño lugar y es muy extraño no encontrar la flor a menos que alguien ya la haya tomado en ese caso si solo te falta una flor recomiendo esperar a que vuelva la noche para que no pierdas las otras dos flores que ya tenías quiero aprovechar para enviarles un saludo a estos suscriptores y si quieres que te salude en el próximo vídeo puedes pedírmelo en los comentarios y si te gustó este vídeo no olvides dejar tu valioso like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando suba un nuevo vídeo aquí te dejaré unos vídeos que te pueden interesar no 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 ¡Suscríbete al canal!